¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano sostiene el avance asentado más temprano y se posiciona en el octavo lugar dentro del tablero de monedas que presentan mayores ganancias frente al dólar. Se aprecia 0.5% y opera en torno a las 18,66 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 18,50 y una resistencia en 19. La divisa mexicana se vio favorecida por el debilitamiento que presenta el dólar esta mañana, después de que datos del mercado laboral publicados más temprano en Estados Unidos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal empezará a recortar su tasa de interés objetivo en septiembre, con el informe del ADP mostrando que los empleadores privados agregaron la menor cantidad de empleo en seis meses, mientras que los costos laborales han aumentado ligeramente menos de lo esperado en el segundo trimestre. Y por su parte el dólar medido a través del índice DXY presenta pérdidas y opera en torno a las 104 unidades que es el nivel más bajo en aproximadamente dos semanas, mientras los operadores esperan la decisión de política monetaria del FOMC, la cual se dará a conocer a mediodía. Se espera que la FED mantenga la tasa de los fondos federales sin cambios al tiempo que podría dar una señal de un posible recorte en septiembre. Las probabilidades implícitas en los mercados de futuros de tal reducción actualmente se sitúan en torno al 100% y el dólar perdió más frente al yen, ya que el Banco de Japón subió las tasas de interés y reveló un plan para desacelerar su programa de compra de bonos. El Banco de Japón elevó su tasa de interés de referencia alrededor del .25% desde el rango anterior de 0 a .1% que estableció en marzo y situó la tasa en máximos desde 2008. Aún así, el Banco Central apunta que la tasa de interés real se mantiene significativamente negativa, mientras que las condiciones financieras acomodaticias seguirán apoyando firmemente la actividad económica. Además, el Banco Central anunció que reducirá a la mitad el importe de sus compras mensuales de bonos a partir del 2026 a 3 billones de yenes en enero a marzo de 2026 desde el ritmo actual de alrededor de 6 billones de yenes. A partir de agosto, el BOE iniciará con la reducción de manera gradual al ofrecer comprar 400 mil millones de yenes a 5 y 10 años. Hacia adelante, el Banco Central señaló que si se cumplen las expectativas presentadas, continuará aumentando la tasa de interés y ajustando el grado de acomodación monetaria. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en Monex.